Yo tengo 16 películas como tal, las últimas 4 en el cine, lo que es Piedra, Pelotijera, Caraca, La Boca de la Vida, Cuatro Esquinas, Azote de Barrio, lo que la memoramos después y la lanzamos al cine. En el 2004 fue 4 horas de película y bueno, estuvimos ahí echándole pichón a eso, y bueno, aquí con los colegas, años conociéndonos de la calle, de películas, de todo y bueno, aquí está la amistad unida para que vean que sí se puede.